Todo es una cosa, como que tú eres, me hace pasar libre de mi corazón. Todo es una cosa, como que tú eres, me hace pasar libre de mi corazón. Todo es una sonrisa, encuentro en tu cara, me hace llorar tu felicidad. Todo es una sonrisa, encuentro en tu cara, me hace llorar tu felicidad. Todo es una sonrisa, encuentro en tu cara, me hace llorar tu felicidad. Todo es una sonrisa, encuentro en tu cara, me hace llorar tu felicidad. Todo es una sonrisa, encuentro en tu cara, me hace llorar tu felicidad. Todo es una sonrisa, encuentro en tu cara, me hace llorar tu felicidad. Todo es una sonrisa, encuentro en tu cara, me hace llorar tu felicidad. Todo es una sonrisa, encuentro en tu cara, me hace llorar tu felicidad. Todo es una sonrisa, encuentro en tu cara, me hace llorar tu felicidad. Todo es una sonrisa, encuentro en tu cara, me hace llorar tu felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!